Gente youtubera, gamera, bienvenidos a un nuevo capitulo de Zelda Arena of Time Bueno, este, en el capitulo anterior nos quedamos aquí, este, eh, eh, como se llama, con la carta de Rutor en nuestras manos Pero veamos que pasa si se la entregamos al rey Porque nos dice que esta preocupado Pero Si le entregamos la carta Oh, este, esta carta es de la princesa Rutor Hmm, veamos, está dentro de Lord Havu, eso no es posible Nuestro dios guardián Lord Havu, nunca se comería a mi princesa Rutor Pero desde que el extraño de Ganondorf vino aquí, Lord Havu tiene algo verde alrededor de las rayas Las evidencias son claras, por supuesto vas a ir a buscar a Rutor, puedes ir desde aquí a la, a el altar de Lord Havu Yo guardaré la carta, y tú quédate la botella ¿En qué estaba? Trátala bien Porfa, busca la princesa Rutor ahora mismo Ravu, 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 R por cierto chicos que se me olvidaba creo que tengo la sensación de que tenemos que darle al orca vuelvo de comer así que porque nos damos un pez listo ya tenemos un pez ahora rapidín 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 fuente de zora no molestar a lord habu habu rey zora ok si que es grande lord habu ok a ver vamos a ver si abre la boca con un pececito interior de habu habu speli y tengo una botella vacía sin nada esto es un ascensor ok ese tentáculo me da mala espina o esa cosa no sé pero es mi cosa tú quién eres soy rutor la princesa de los horas que estás diciendo que mi padre te ha enviado para salvarme yo nunca pediría a alguien algo así carta en una botella no tengo ni idea de qué estás hablando mi papi está preocupado por me da igual en cualquier caso no puedo ir hasta a casa ahora y tú lárgate o no me lleva me lleva sigues por aquí te diría que te te diría que te largaras bien he estado entrando y saliendo de la barriga de lord habu habu desde niña pero lord habu habu está muy raro hoy hay medudas electrificadas y raros agujeros alrededor además de eso es de eso mi preciosa piedra fue eso no te incumbe así que tú vete a la casa entendiste estás tan preocupado entonces te consideré el honor de llevarme aún así no me iré hasta que haya lo que estoy buscando es mejor que me creas hay que mandona bueno antes de llevarte vamos a explorar un poquito ajá ahí hay una entrada no hay araña aquí no a ver que tenemos aquí esto es como un secretito qué dientes tengo que hacer con esto seguro que es una con una habilidad especial porque no creo que con esto pueda no no puedo vamos a tener que subir de nuevo qué desconsidera cómo pudiste dejarme atrás si eres un hombre actúa como tal y si eres punchable ay disculpa o sea no puedes pleurar solo porque te quedes aquí quieta caramba pues bien y me sí me Ya tenemos otra calavera de oro No, yo quería la hada, ¿por qué? Sigamos con la aventura, ¿no puedo creer que nos agarre talada? ¿Qué se supone que tengo que esperar ahora? Ah, qué conveniente Ok, como dijo Rutor, no nos podemos ir todavía porque tenemos que buscar la piedra Así que supongo que tenemos que irnos para acá Ay, casi me toca esta cosa Ok, vámonos para la derecha Ignoren esas cosas, ignórenlas Este Switch parece que no se puede usar solo con tu pecho, Link Y ahorita es que me lo dices Gracias 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 Y ahí ya acabé con todo, ¿ahora qué? Un cofre del tesoro, yeee Encontraste el Boomerang Guau Púlsase para usarlo para el enemigo lejano ¡Upa! Esa arma me hubiera servido en el bosque Cuidado, Link La corriente fluye a través de lo rojo y bizcocho Ay, sí, qué mandona Bueno, sí, hay que tener cuidado Vamos para el otro lado Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí Recuerden darle like, suscribirse, manita arriba si no lo han hecho Y bueno, en el siguiente capítulo usaremos el Boomerang Que por cierto, ya me lo voy a equipar para ver si partigo con él Bueno Bueno, este No se los olvide, como dije, comentar, suscribirse, manita arriba Este Hicero comentarios ofensivos Hicero manita abajo Bueno, yo soy el SuperGamer64 Despidiéndome Y en caso de no volver a ver mucho tiempo Hasta el próximo video Chao, chavales Gracias